El secreto para cambiar tu vida según la psicoterapia de Carl Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Mucho se habla hoy sobre cambiar nuestra vida. En general todos estamos bastante disconformes con varios aspectos de nuestra vida. Es decir, con el conjunto de experiencias, de eventos y situaciones que nos toca vivir. Pero quizás te haya sucedido que por más que intentes cambiarla, todo termina repitiéndose. Vemos que encontramos los mismos conflictos, las mismas situaciones. Quizás cambiamos de trabajo y en nuestro nuevo trabajo se repite el mismo tipo de situaciones que en nuestro trabajo anterior. O cambiamos de pareja y con nuestra nueva pareja también se vuelven a repetir las mismas cosas que queríamos que fuesen diferentes. Entonces puede ser que nos preguntemos, ¿por qué parece repetirse todo? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa de la vida que nos toca vivir? ¿Es acaso producto del azar? ¿O hay una causa? ¿Hay una causa más profunda? Y si efectivamente hay una causa, ¿cuál es esa causa? ¿Y cómo podemos hacer para modificarla? Porque si podemos cambiarla, entonces vamos a poder cambiar nuestra vida entera. Allí está la clave. Ese es el secreto sobre el cual te vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era. ¡Ya comenzamos! Para abordar este tema tan interesante y enigmático, trajimos algunos fragmentos de la enseñanza de Maurice Nichol del Cuarto Camino que vamos a ir leyendo y analizando juntos. Y dice así, como podrán ver aquí en pantalla. Las personas creen, por lo general, que si tan solo las circunstancias externas cambiaran, llegarían a ser diferentes. La persona que usted es, la clase de persona que es, el ser que tiene en este momento, atrae las mismas situaciones, los mismos enigmas, los mismos problemas insolubles. Nuestra forma de ser atrae nuestra forma de vida. Bueno, esta es una idea completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Así que vamos a ir analizándola muy detenidamente. Dice que nuestra forma de ser atrae nuestra forma de vida. ¿Pero qué quiere decir con nuestro ser? ¿Qué es nuestro ser, según el Cuarto Camino? Bueno, nuestro ser se compone de todo lo que somos. De nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestros deseos, de nuestras fantasías. Todo eso que somos es lo que conforma nuestro ser. Es decir, que según este punto de vista, somos nosotros y todo nuestro ser lo que atrae nuestra vida, con todo lo que ello implica. Pero sigamos un poquito más con el texto para ir comprendiendo un poco mejor. Dice así. Nunca se nos ocurre pensar que los problemas que nos plantea la vida, de los que culpamos a los otros, se deben a nuestro nivel de ser. Es decir, a la clase de persona que somos, que no incluimos en la ecuación de nuestra vida, siendo que es el factor principal. Bueno, hoy en día estamos muy volcados hacia afuera. Hacia el exterior. Es parte también de la vida moderna que vivimos. Estar enfocados en las cosas, en todo lo que sucede fuera de nosotros, en los objetos. Y poco conocemos sobre nosotros mismos. Por eso, esto que nos plantea Nicole es un verdadero desafío que requiere mucho coraje e ir contra la corriente de uno mismo. Y también de las ideas que predominan en la época, en la que se nos repite constantemente que tenemos que hacer cambios en lo externo. Como ya mencionamos, cambiar de trabajo, cambiar de casa, o cambiar de país. En síntesis, cambiar todo, pero siempre externamente. Lo que propone Nicole es que cambiemos nosotros, que cambiemos en lo interno, cambiemos en lo interior. Y si nosotros realmente cambiamos, si cambiamos en profundidad lo que nosotros somos, es decir, si cambiamos nuestro ser, ese conjunto de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de ideas, de reacciones, de creencias, entonces sí vamos a empezar a atraer una vida completamente diferente. Pero a nadie le gusta que le digan que tiene que cambiar. En general no pensamos que haya nada malo en nosotros. Y este va a ser uno de los principales impedimentos con el que nos vamos a encontrar. Son los otros los que tienen que cambiar. Es el mundo el que tiene que cambiar, y no nosotros. Y más adelante dice así. Aquí tenemos un hombre, por ejemplo, que de pronto es poseedor de mucho dinero. Prepara sus valijas y viaja al extranjero. Imagina que todo será diferente. Pero al cabo de un tiempo, todo será lo mismo. Será receloso como antes, peleador como antes, y tan negativo como antes. Y esto se debe a que no se produjo cambio alguno en sí mismo. Así atreverá la misma clase de eventos, la misma clase de situaciones. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos encontrado fantaseando con situaciones muy similares con las que acabamos de describir? Y creemos que esa sería la solución final a todos nuestros problemas. Pero según explica Nicole, el problema somos nosotros y no el mundo. Y por lo tanto, si nos vamos a viajar por el mundo, viajamos también con nuestro ser. Es decir, con todo ese conjunto de hábitos, de problemas, de miedos, de complejos psicológicos, sin resolver que también somos. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué nos cuesta tanto volcar la mirada hacia nuestro interior? Hacia nuestras reacciones, hacia nuestras actitudes. ¿Por qué se hace tan difícil encontrar que el problema está en nosotros y no en el mundo o en las demás personas? Bueno, esto se debe a algo que se llama el yo imaginario. ¿Qué es lo que nosotros imaginamos ser? La descripción que tenemos de nosotros mismos, que naturalmente es muy diferente de lo que realmente somos. Damos por supuesto que somos buenos, que somos agradables, que tenemos buenas intenciones, que somos personas fáciles, accesibles o llevaderas. No es fácil afrontar el hecho de que uno no es realmente como cree ser. Requiere mucho coraje y también mucha humildad. Y esto nos ayuda a comprender mejor nuestra situación actual. Pero, ¿cómo podemos hacer entonces para salir de este problema? Primero que nada necesitamos conocernos a nosotros mismos, para poder ver realmente cómo somos. Y ver entonces qué es lo que tenemos que cambiar. Porque no podemos cambiar si no sabemos qué es lo que hay que cambiar. Por lo tanto, la clave está en el autoconocimiento, como planteara Sócrates hace más de 2000 años, en el conocete a ti mismo. Para esto, naturalmente, vamos a necesitar una técnica, vamos a necesitar un método. No podemos conocernos a nosotros mismos simplemente con la intención de hacerlo. Así que no podemos comprender cómo funciona un complicado artefacto o máquina solamente con la intención. Necesitamos el mapa, el plano, el manual, para saber cómo es que funciona. Por suerte, hoy en día contamos con métodos muy avanzados y prácticos, como la psicología profunda de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, que nos brinda técnicas muy precisas para poder comenzar este proceso de autoconocimiento. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Si les gustó el video, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y también a que le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y a continuación les compartimos una invitación a nuestro próximo curso de psicoterapia de Jung y el método Aztlán. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, con más de 60 años de enseñanza, te invita al nuevo curso online de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. Todo lo que hacemos podemos enfocarlo desde dos perspectivas, con conciencia plena o mindfulness o sin conciencia plena. Aprenderemos en este curso cómo llevar tu conciencia a todas las actividades de la vida, a todos tus pensamientos, a todos tus sentimientos y a todas tus acciones, y de allí al éxito en el mundo social que será un reflejo de tu mundo interior en armonía. Abajo vas a encontrar toda la información para poder inscribirte. Te esperamos.